Yeah, continuamos con más dibujos, después de un día sin haber dibujado, voy a dibujar ahora al compañero de este chico de... de Adnode, en esta serie, dibujar a Lulea, es el chapo este, ya lo que por lo le conocemos, pero es un mono este bien, una hoja de braguson, ya se esta yendo el solecito, también está bien, y con un plumoma, vamos a hacerlo aquí a este muro, un muro ya, no lo sé y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.